Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bienvenidos a Aten les canta a las 40, mi nombre es Brenda León, soy parte de la directiva de Aten Capital y queríamos comunicarles la agenda de actividades que tenemos para esta semana, invitar a todos los equipos directivos de todas las instituciones, modalidades y niveles al próximo jueves 8 de junio a las 10 de la mañana en la escuela 82, en el gimnasio de la escuela 82 para realizar una reunión en la que vamos a debatir tres ejes que nos parecen fundamentales. El primero es cómo enfrentamos el ataque del gobierno que nos presiona a todos los equipos directivos a ejercer en una clara medida antisindical, ejercer un rol patronal y aplicar los descuentos. El segundo punto es la grave situación de infraestructura que atraviesan las escuelas de toda la provincia y puntualmente de la ciudad de Neuquén Capital. Y el tercer punto es sobre protocolos, cómo avanzar en la elaboración de un protocolo de actuación frente a la violencia externa que estamos sufriendo en las instituciones. Además, el día miércoles 7 de junio tenemos la próxima jornada, segunda jornada de inclusión a la que nos está convocando el gobierno junto con el TEP. Nosotros invitamos a todas las compañeras y los compañeros a defender el programa, las posiciones y las conclusiones a las que hemos arribado en la última jornada unificada y decimos que esta jornada no puede seguir sosteniéndose sobre el abandono a las personas y a los estudiantes con discapacidad. Queremos que las escuelas sean lugares que realmente estén preparadas para recibir a los estudiantes y a las estudiantes con discapacidad, pero que el gobierno no cargue la responsabilidad que le compete y que es necesario que nosotros discutamos sobre la base de reforzar el trabajo y la profundización de las escuelas, el trabajo de las escuelas especiales para poder avanzar en realmente una educación inclusiva. Nos despedimos entonces hasta el próximo micro de Aten Capital, Les Canta a las 40. No olviden seguirnos en redes. Esto fue Aten Capital, Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.